Hola, soy Cristian Priss, soy diseñador, soy máster en diseño de interiores y también soy miembro activo de la Asociación de Diseñadores e Interioristas de Chile. Lo que busco con mi trabajo es emocionar, es buscar experiencias de diseño y esto lo trabajo a través de las formas, de la textura y de los colores que tiene cada proyecto. Pospandemia, todos ahora queremos volver a lo natural, a ser más honestos con nosotros mismos y también en nuestros espacios. Hoy día, con la línea de Samsung, de Lifestyle TV y además de Beespoke, nos permite poder adaptar todos esos elementos al resto de la decoración de nuestra casa. Yo creo que porque comulgan con un concepto claro, que es adaptación. Se adaptan a las necesidades de la vida. Por ejemplo, el Beespoke, ese refrigerador que yo lo puedo configurar como quiero. Todo lo que voy necesitando lo puedo tener. Y además de Lifestyle TV, por ejemplo el Freestyle, lo puedo proyectar en el living de mi casa, pero también lo puedo proyectar al exterior. Una cosa increíble. Usaría sin duda el The Frame. Imagínate esto, tienes una junta con amigos y pones ahí en The Frame, un musical. Se arma un ambiente muy, muy cool. Y además, cuando quieres que pase desapercibido, lo pones en modo arte y tienes un cuadro en ese mismo lugar en tu casa. Y el otro que me encanta es The Freestyle. Cuando combinas dos de ellos, puedes llegar a tener una pantalla de hasta 160 pulgadas y armas un cine en tu casa. Una cosa brutal. Te invito a conocer más de Lifestyle TV de Beespoke en samsung.com y así no perderte ninguno de nuestros contenidos. ¡Gracias!